Como muchos de ustedes ya sabrán, los géneros literarios, cinematográficos y demás son muchos, tan abundantes como los personajes que pueden surgir en sus historias. Tenemos todo un universo de géneros para todos los gustos posibles, y si bien no podría decir que un género es mejor que otro, viene siendo cierto que hay algunos que son preferidos por el público o por los mismos autores. Como lo son en este caso la fantasía y la ciencia ficción. Bueno, basta con retomar las historias que han marcado tendencia en las últimas épocas para darse cuenta de algo tan simple como esto. Pero, ¿por qué? ¿Te lo has llegado a preguntar? No me digas, no me digas, no me digas. No me digas, no me digas, yo puedo adivinarlo, no me digas, no me digas. Podríamos decir que se trata de la diversidad de los personajes, las fantásticas escenas de acción, el CGI o el entramado político. Pero la realidad es que no se dirá nada tan complicado como eso. En realidad, la respuesta es bastante simple. Se trata del world building, o la construcción del mundo. La mayoría de las historias en estos géneros nos muestran la posibilidad de un mundo completamente nuevo. Algo nunca antes visto. Un universo de posibilidades incluso. Viajes espaciales, criaturas fantásticas, plantas milagrosas. Panáceas capaces de curar cualquier enfermedad existente. Tecnología no descubierta. Variables limitadas solo por las paredes en el sótano más recóndito de la imaginación de cada persona. Son géneros con una plasticidad creacional bastante más amplia que el resto. Es decir, prácticamente tienes la libertad de crearte un mundo o un universo desde cero. Guiándote únicamente por tu imaginación, o claro, con ayuda de algunas referencias que hayas visto antes. Brindan al autor la posibilidad de ver e imaginar un entorno nuevo y desconocido. Y es este factor lo que genera tanto atractivo para el público o para los propios autores. Vividores de sueños. Para aquellas personas que quieren, desean, añoran ver un mundo nuevo, fantástico, diferente al aburrido entorno del día a día, de meterse bajo la cama y de escapar por un rato a un lugar fantástico y desconocido. Ok, puede que en ocasiones no tan desconocido. Es verdad que ya hay bastantes queches en algunos casos, es decir, un mundo medieval al estilo europeo, busquen algo diferente. En mi caso, me encantaría ver llegar a la pantalla una historia de fantasía futurista, con magia y dragones biónicos. Aún así, con sus parecidos comunes, cada nuevo mundo puede presentarte algo diferente de acuerdo a la imaginación de cada autor. Algo sorprendente. Algo que te agrade. Es este factor desconocido. Esta ilusión de que aún hay algo que descubrir, lo que en primera instancia llama la atención del público. La fantasía y la ciencia ficción, que prácticamente forman parte del mismo género, crean la ilusión de que las personas están explorando algo que nadie más ha visto. De que están redescubriendo el mundo. De que están viviendo algo totalmente nuevo. Tomemos, por ejemplo, un título conocido. Avatar. No, no hablo de la joya de la animación del calvito con la flecha en la frente. No, no, no. Hablo de Avatar. La película que rompió taquillas en cartelera. Fue una mala película, con un protagonista al que se le regaló todo. Un protagonista seco, sin realmente una emoción destacable. Tuvo una trama predecible. Un romance bastante corto de inspiración. Bastante mal elaborado. Y ni siquiera nos presentó una metáfora de una forma novedosa o no tocada. Entonces, ¿a qué debió su éxito? No fue a su solidez, lo aseguró. Fue a su escenario. Al nuevo y fantástico mundo que nos presentó con criaturas coloridas y brillantes. A los detalles visuales tan llamativos en los que los desarrolladores pusieron tanto empeño. Pues, aceptémoslo. Ellos sabían que la historia era mala, pero se centraron en mostrarnos un entorno irreal. Casi mágico a tal punto en que los acercamientos al protagonista o a los secundarios se vuelven escasos. La atención del público realmente no suele fijarse en lo que el protagonista está haciendo, sino en todo lo demás. Por eso tenemos a los personajes fuera de foco en tantas ocasiones. Es decir, fue un mundo bastante bien construido. Con plantas increíbles. Animales con los cuales podías formar una conexión empática que aceptemos lo más de uno tiene ese deseo. El punto fuerte de la historia era entonces el world building. La manera tan precisa, tan bella, tan preciosa en la que construyeron el mundo. Con esto no quiero decir que el desarrollo de personajes pase a ser a segundo plano. En realidad es lo más importante de la historia porque, seamos sinceros, generalmente muy pocas personas gustan de ver una obra con seres planos. Con personajes que tienen todo el tiempo la misma emoción. Con personajes que no evolucionan. Sin embargo, con una buena o cuanto menos afectiva construcción del mundo, ya tienes una garantía de que alguien se va a fijar en tu obra. Después de todo, el público se atrae por la mirada. Las historias espaciales, por ejemplo, también nos muestran nebulosas, estrellas, planetas lejanos. Detalles que los humildes mortales no pueden ver ni con un telescopio casero. Tienen todo para llamar la atención del público curioso que, como neonatos, poseen una ansia casi empedernida por explorar los confines del universo. Los pliegues entre las estrellas y las nebulosas. Aquellos lugares jamás vistos ni por los telescopios más potentes de la NASA, por ejemplo. Es decir, ¿a quién no le gustaría ver de manera cotidiana la belleza del firmamento que apenas puedes vislumbrar desde las grandes urbes? Con conocer las estrellas que en el apuro cotidiano lleno de aglomeración y polución, el mundo está olvidando. Con manejar una nave espacial para viajar más lejos que cualquier persona. Con poder desconectar tu cerebro de la realidad vía internet para alejarse del molesto ruido de las críticas sociales. Luego entonces, las historias de ciencia, ficción y fantasía tal vez no tengan el mejor desarrollo, pero se centran en explotar esa curiosidad y aunque en muchas historias se haga prácticamente un copy-paste de otras, muchas de ellas influenciadas por la obra de Tolkien, sean sinceros, siempre, inequívocamente, te brindarán la posibilidad de encontrar ese algo nuevo que todos en algún momento estamos buscando. En conclusión, las obras de fantasía y ciencia ficción son atractivas porque brindan al público la posibilidad de satisfacer su curiosidad, de imaginar, ver o transportarse a un mundo desconocido. Y en muchos casos, diferente a la distópica y caótica sociedad actual, donde muchas veces las personas solo van de la oficina a la casa, pasando la mayor parte de su trabajo en un ambiente que recorren mecánicamente. Así que si eres un lector, un escritor o quieres trabajar en una obra, las historias de ciencia, ficción y fantasía son un buen lugar para empezar. ¿Quién sabe? Tal vez termine siendo el nuevo éxito de esta temporada. Si el video te gustó o te sirvió de algo, dale like y suscríbete, que pronto estaré subiendo más análisis, consejos y recomendaciones referentes, sobre todo a la literatura ligera. Que tengas un buen día y nos vemos en la próxima.